¡Aplausos! ¡Qué fuerte los aplausos! Vamos a invitarles... ¡Aplausos! 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 ¿Dónde estamos? ¡Aplausos! ¿Nombre de la promoción? ¡Vivo! ¿Nombre del grupo? ¡Nombre del chantero! ¿Nombre del lugar donde vamos a ir? ¡Vivo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Ya salvaste medio cachete! ¡Ah, su madre! ¡Trabambrito! Es el otro piezo que deseaba candidato a la embajada ¡Su madre! ¡Woo! ¡Wow! ¡Ya dale, Jeremy! ¡Dale, Jeremy! ¡Dale! ¡No te emociones! 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 ¡Trabajo, Jeremy! ¡Está pulido! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Si eso, Jeremy! ¡Oww! ¡Suscríbete al canal! ¡Le baleo! ¡Ya! 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 Ya! Otra vez a la vid Con razón pues ¡Losadita! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Buena vida! ¡Número se puede dejar a ver la mano! ¡Oh! ¡Se puede enterar! ¡Se los caras con el lombro! ¡Se las pierdo! ¡Aca tengo letras! ¡Pituco de mota! ¡Ay! ¡Conchoto! ¡Pas un instantito más! ¡Ese es de la Molina! ¡Ese iba a jalar! ¡Se la vengan! ¡Se la vengan! ¡Se la vengan! ¡Se la vengan! ¡Con fuerza! ¡Penri! ¡Suelta a mí! ¡Ya ni los mueve! ¡Acomódate! ¡Bien! ¡Aquí está preparada! ¡La ves, Luis! ¡La ves, Luis! ¡Bien! ¡Con los dos pies! ¡Apóyate en los dos pies! ¡Con los dos! ¡Con los dos, Bill! ¡Con los dos pies! ¡Con los dos pies! ¡Con los dos pies! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Nos van a tener en el pie, eh! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado en el pie! ¿Y a Jeremy? Dale, dale Ahí está, ¿ves? Dale, dale Y no sueltes, no sueltes ya Jeremy, apóyate con los dos pies Con los dos pies apóyate Te tienes que demostrar, ve Normal Tienen que demostrar El caldito lo va a hacer El caldito lo va a hacer El caldito ya El caldito ya está en Pazusa Ah, está en Pazusa No tengo zapato Demuestra, mi, demuestra Ahí está Quinto A, ya me ha sucedido Ya llegó Oye, Quinto A, ¿dónde está? Ahí, ahí, ahí Sigue Ay, ay, ay Muy bien Cuidado, que ya está en Pazusa Cuidado, que ya está en Pazusa Cuidado, que ya está en Pazusa Submaré Guau Oye Mucho cuaque, ¿eh? Mucha jala, mucho jala Mucho jala Un y medio, no sé Cuidado, muy de programas para todos Acá no vamos a ir a morir No, de acá no vamos a ir a morir No, de acá no vamos a ir a morir Son el quinto Son el quinto ¡Pen! Quinto ¡Pen! Quinto ¡Pen! Una bola, chicos Apareí, no existe Que hoy es domingo Hoy es feriado Me duermo, me descanso No existe nada ¿Por qué? Porque si un obrero Cesa la puerta de su casa Sin su producto Ellos los eliminan Los machos Simplemente no sirven Ellos llevan a vivir Cuarenta días Muelen por exceso de trabajo Los machos Su nombre es más conocido Como sangroso ¿No? Su nombre lo dice a todos Muchas veces las personas Hacen la comparación A esas personas Que están durmiendo Vagos A ellos no son sangroso ¿Por qué? Porque se duerme No hace nada Su trabajo Solamente es fecundar ¿Ya? Una vez que fecunda El macho pierde su vida Él muere Porque sus órganos sexuales No, pero muere Por lo cual fecunda Y muere Y los que no fecundan Llegan a vivir Hasta los cuatro meses En la colmena También encontramos a la reina La reina es la única Hebre en la colmena La roca humana Ella es la que reproduce Ella practica la poligámica Se fecunda una sola vez En su vida Pero con cuantos machos Puede haber volante en el aire Una vez se fecunda Ingresa a su colmena Ya no sale más En la colmena Solamente la reina Se dedica a reproducir Los huevos neutros Neutros No se sabe Si estos huevos Van a ser obreras Van a ser sánganos O reina Quien sabe Aquí las obreritas Son las que van a decidir Por ejemplo La reina Puso estos huevitos Y necesitan más trabajadores Son bastidores vacíos Entonces Cuando son neutros Estos huevitos Para ser destinados a ser obreras Alimentan de un día De jalea real Y esos huevos Son transformados En ser trabajadores Cuando necesitan A los sánganos Alimentan de dos días De jalea real Y a los doce días Tenemos más ociosos Cuando necesitan A otra reina Eso casi Es un poco complicado No No hacen Cada Cada seis años Hacen un cambio de reina Por ejemplo La reina Sale a la puerta De su casa Viene el pájaro Depredador Y se lo comió Entonces prácticamente Estas colmenas Se quedó Sin mal Entonces Aquí a los huevitos Se leccionan A cinco huevos A esos huevitos Alimentan Durante cinco días De jalea real Y a los doce días Vamos a tener Futuras reinas ¿Cómo pueden hacer ellos Para quedarse Solamente con una? Ojo Que aquí no hay elecciones No hay votaciones Que la otra va a ganar Nada No existe Es aquí No hay corrupción ¿Y cómo es? Aquí La primera Que gana La más viva Acaba y los mata A las otras Al no quedar nadie Ella sola Se autonombra reina ¿Ya? Así que fácil Y se siente En la cormena La reina se alimenta De puro jalea real Desde huevo Hasta que muera Por eso es lo que llega A vivir seis años de vida Le da longevidad Le rejuvenece Es el elixir De la vida La jalea real Es así jóvenes Señoritas Que les he dado Algo resumido Si gustan Al final Por la compra De su producto Pueden reclamar Su picadura de haber ¿Cómo se llama? Compra su producto Y reclame Su picadura de haber Combate dolores De cabeza De apunt Dolor de espalda De rodilla Pueden pasar por este lado La gripe La gripe Si tienes que conseguir Procure Pueden pasar por este lado Van a hacer la degustación ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué colegios son? José Carlos Mariate ¿Nombre de la promoción? Dicto ¿Qué grupo son? Los marcheteros Con el quinto ¿Dónde estamos? ¿Qué colegios son? José Carlos Mariate ¿Promoción? Dicto Nombre del grupo Los marcheteros ¿Quinto? ¿Ven? ¿Quinto? ¿Ven? ¿Quinto? ¿Ven? Una barra chicos ¡Ven! El tercero es el señor Mercado Son las cosas que van a quedar Son las partes que tenían Y el ordeño es siempre Los que quieren ver o leñan Aprender Se cogen como un globito Y se presiona ¡Ven! 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 Voluntarios chicos Voluntarios No sale nada Mira Los que van a salir Agarren con fuerza arriba Y como les dije Aplacen Ahí está Corta Ahí tiene dibujitos Que le corta acá Mira Aplacen con dos dedos O si no con dos nada más Suficiente con dos porque estos dos corta y estos Bota Acérquense 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 Churampi, mira Pero saca, fecha Y a Bill empieza ¿Y qué? Para que crezca Para que no saca nada Sale muy lecho El vievito tiene El vievito tiene El caño El vievito tiene Así le dañas El vievito tiene Cierre ¡Vamos! Cierre 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 ¡Vamos! ¡Qué bello! Suave ¿Y suave o...? Dos dedos, corta los dos. Fuerzo. Acá, si al menos, al menos. Y chiquititos. A ver, otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Ahora vean, ahora vean el parro. ¿Está bien? ¡Experte Henry! ¡No, Henry! ¡No, Henry! ¡No, Henry! ¡No, Henry! ¡Estoy sacando para mi base de desayuno! ¡No me molesten! ¡Está acostumbrado! ¡El grande, el grande! ¡Y a Jeremy! ¡Todos van a salir! ¡Todos, todos, todos! ¡En orden ya! ¡El que sigue! ¡Lo sigue el primero! ¡Está un paso! ¡Ya, déjalo! ¡Arriba el potito! ¡Ya, Bill! ¡En orden! ¡Todos chicos van a salir! ¡Vamos a ser últimos! ¡Ya, chicas! ¡Ya, chicas! ¡Ya! ¡Ya! Esperarse que no sale no lo que querís Suit a él ¡Sal! ¡Pero saldó! ¡Para otro! ¡Para otro! A ver hoy no lo sencillo 조 — Pero mirelo experimentado ¡ Villa! Willy Willy ¡¡Experto, will! Él ya sabe como sacar su leche Sí, 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 sí. Dale pues, dale o si no sin desayuno Mira, fácil, aplastas de acá, aplastas y aplastas de la obra y aplastas y cae Ahí está, ahí está, ve Si o no, la práctica, si no Brian, Brian, Cristian No sale de ahí ya Como para que se peine No me peines, bonita No es fácil Cualquiera, cualquiera Ay, no es pedida Ay, esta pucha, que experto Experto y el muchacho Con milpen No A ver, si está en la zona de la compra ¿Quieres que te tuve una sacada de la de... Claro, tengo más fotos Tengo tres Tengo tres Ya, 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 ya Sin miedo, agarra ¿Qué ves? ¿Así? ¿Sale? ¿Qué experiencia? ¿O no te burles? ¿Quieres cajosa? ¿Aquí así cajón? Le toca a Brisa. Brisa. Demuestra a Brisa. ¿Qué? ¿Cómo noche? ¿Cómo noche? Oye, hace. A la boca. Oye. El otro, el otro. ¿Cómo va a salir? Ahí, Brisa. María, ¿ves? Gabriela, Gabriela. Oye. No, ya no le mando. Gabriela. Demuestra, Gabriela. Vamos, Puma. Acuérdate. Ya, Puma lo va a llenar todo. Au, au, au. Papecero, dice. Bien, como te enseñé. Así. ¿Sí? ¿O qué? A sacarle leche, Katy. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Oye, qué. ¡A la vaca! No, ya está. ¿Qué piensas? Está recién. ¿Qué piensas al alzada? A mí. ¿Y ya? ¿Y si no va a la mitad? Ya, María. Ah, ya. Y a María. Y ahora mete la boca y... Toda, chicas, María, María. ¿Y tu boca? A ver cómo. ¿Cuánto? Y él lo tiene, al toque. Al toque, ¿eh? Ya tenemos ordeñado ahora para que se quede. Una vaca, una vaca. ¿Ya no es mí? Le dejamos a María ya. Ya, acá te toma un bolito. ¿Ya vamos, Jade? ¿Y para qué sale? ¿Qué 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 sale? ¿Cómo es noche, Jade? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Te toca, Nelly? Ya. ¿Listo? Ya. Nelly, la vamos. ¿Cómo? A plaza. Dale, dale. A plaza, en tu boca. Ok, es el de y Brian. ¿Ahí dónde están esos dos? Acá. Brian. Ahí está, pero... Bien, ahí, Nelly. Oye. Bien, Nelly, Nelly. Sí, sí, sí. Lleva, Lleva. Sí, sí, sí. Es que ella es experta, por favor. No es necesario. Sorfeccionado. Ay, por Dios, yo tengo miedo. Ya estoy temblando. Ya, dale, Álvaro. Álvaro. No, es necesario, ¿no? Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Allá. Bien, sáquete leche. ¿Cómo es esa boca? No lo muerdas. Sin más, es eso. ¿Cantiquetes de la mierda? Eso es otro, el maravillito. Él es otro granjero. Ahí está, ¿eh? A ver. Usted se acabó ya. Ya, Brian, Brian. Ah, no, sigue. No, no, yo no. ¿Y todo, yo? Todos han hecho gil. No va a salir, pero, cariño. Si Brian no hace, no hay desayuno. Ojalá que le patee un... El cerebro. Ah, quiero tomar. No, es experto, pues. Ah, la boca ya. Con la boca, con la boca. Ya, Carlos, tú. Con la boca ya. Ya, Carlitos, Carlitos. Ya, Carlitos, grado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.